En compañía de autoridades del Banco Central, el Banco de Costa Rica y Universitarias, el pasado viernes 22 de octubre, la UCR recibió la certificación como la primera institución de educación superior pública libre de efectivo. Esto fue posible a través del programa L del Banco Central, el cual busca que organizaciones públicas y privadas utilicen servicios electrónicos para transacciones de cobros y pagos. Sabemos además que la Universidad de Costa Rica es la comunidad universitaria más grande del país, involucra una gran cantidad de gente, no sólo directamente en términos de docentes, de estudiantes, de administrativos, sino también de la población general que está involucrada de una u otra forma con la Universidad de Costa Rica. Entonces, que esta enorme comunidad que representa la UCR se añada, se adhiera al programa de entidad libre de efectivo, es un enorme orgullo y satisfacción para el Banco Central. Para alcanzar este reconocimiento, el requisito principal era que la universidad no utilizara más allá de un 10% de efectivo, por lo que en las distintas unidades académicas y administrativas se implementaron diversas medidas y mejoras tecnológicas. Esto nos contribuye a mejorar cada día más la eficiencia de los servicios, nos permite ahora lograr interoperación entre servicios, el pago a la matrícula, las becas, que sea de manera más ágil, que si hay una deuda no tenga que venir el estudiante a hacer una fila o hacer un trámite, sino que de una vez podamos, desde las oficinas administrativas, tener los datos y procesarlos. El Banco de Costa Rica fue uno de los principales promotores de este proceso y además fungió como ente asesor. En el país, un total de 20 instituciones ya se han certificado como entidades libres de efectivo. Dentro de los beneficios que esto ofrece, están la disminución de riesgos en la administración del dinero físico y la reducción de costos operativos. Esperaríamos que siguiera creciendo el programa. Ya tenemos entidades educativas como la Universidad de Costa Rica, tenemos entidades financieras, tenemos empresas del sector privado. Queremos seguir involucrando más y más segmentos de la población para poder ir reduciendo poco a poco el uso de efectivo.